¡Feliz sábado! Espero que estén súper bien. Yo tengo tantos sin grabar, o sea, a mí se me olvidó cómo funciona esto, pero decidí llevarlos conmigo a mi tarde de sábado. Este fin de semana es el fin de semana de los padres, pero yo dejé la tienda llena y dejé a mami allá con Jenny y voy a llevarlo conmigo a una tarde que yo le voy a llamar alineación y balanceo. Como saben, yo estoy haciendo mucho ejercicio y por eso tengo muchos dolores, como ellos le llaman carga, como cuando el músculo está muy cargado y te duele. Entonces, existen unos masajes deportivos como que te liberan esa carga que me lo tengo que dar cada dos semanas. El tema es que son muy dolorosos, muy dolorosos. O sea, yo grito ahí todas las malas palabras que yo me sé, todas las digo. Pero voy de camino para allá, el lugar se llama Relax Vital, yo les puedo dejar abajo el número. Y los que dan los masajes son personas ciegas. Entonces, nada. Hay una muchacha que llega como la secretaria y yo creo que siempre he visto como cinco o seis personas. Yo siempre voy con Ramona. Sí, uno grita todas las malas palabras que ustedes se puedan imaginar, todas se gritan. No es un lugar fancy ni nada, está en la ciudad aquí en Santiago. Pero me ha ido súper bien. Yo siempre llevo una toalla para cubrir el asiento del carro cada vez que voy porque uno sale, miren, enchumbado de aceite. Porque te tiran pilas de aceite para dar el masaje. Entonces, nada. El plan es ir a mi masaje ya que ayer tuve un ejercicio de 45 minutos de bicicleta y 30 minutos corriendo. Y empecé a sentir las rodillas cargadas. Tenía como dos semanas sin ir. Se supone que voy cada dos semanas. Así que nada, me tocaba. Y cada vez que voy hasta di que no dure tanto. Que por eso es que te duele tanto porque estás demasiado cargada. Entonces, nada. Vamos del camino para allá. De ahí vuelvo a la casa, dame un baño para quitarme todo ese aceite. Tengo que hacer un yoga que me toca hoy en el entrenamiento. Y posiblemente vuelva a la tienda. Así que acompáñenme a un sábado de alineación, balanceo y trabajo. Pues yo no puedo. Ay, ya. Me estaba comiendo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya salí del masaje. Yo traté de enseñarles un poquito. No sé qué tanto pude grabar. Pero, es una locura esa vaina. O sea, es una locura. El hecho de que ella encuentra un lugar y ella me señala como una bolita y me dice, mírala aquí la carga. O sea, como que eso es una locura. Sí, lo que te duele, míralo aquí y me lo señala. Y los lugares que me duele, ahí mismo ella encuentra la carga. O sea, eso tiene que ser verdad. Porque yo la semana pasada que me caí de la bicicleta, fui y me di un masaje. Porque me estaba doliendo todo. Como de la presión, no sé de qué. Pero me estaba doliendo todo. Y fue tanto el dolor que yo salí con náusea y mareada de allá. Para que ustedes lo entiendan. Yo estaba grave. Yo tuve que ir a cotarme después. Pero hoy fue mucho mejor. Más que todo los muslos los tenía muy cargados. Más que todo siempre la pierna, lo que yo tengo peor. Ella me explota el cuello también. Eso me da un ataque de risa. Pero es importante también, supongo. Yo apague el aire. Yo salgo asquerosamente llena de aceite. Porque de verdad, ella te enchumba. Por eso... Ay, se cayó. Por eso que yo traigo la toalla. Yo la amarro como de aquí. Para no llenar el asiento de aceite. Pero nada, ya voy a la casa. Son las tres. Yo tengo que ver si quizá... Con este calor, yo no sé si yo voy a querer hacer yoga. Entonces quizá hago yoga después de trabajar. Y me baño y me voy al trabajo. Yo debería ir al salón, pero yo no quiero ir al salón. Déjeme ver. Vamos a llegar a la casa primero. Pero ya estoy descargada. Muy necesario. Porque ayer las rodillas me estaban explotando. Ya... Hoy me tocaba bicicleta, pero lo moví para mañana posiblemente. Entonces... Nada. Mañana se sentirá mejor la bici. Y el lunes correr se sentirá mejor sin la carga. Yo creo que yo nunca le di el update. De que al final sí decidí hacer yoga ahora. Antes de bañarme. Llegué del masaje. Hice 45 minutos de yoga. Que es lo que ustedes acaban de ver. Y ahora sí me voy a bañar ya para ir a trabajar. Están lavando mi carro. O sea, que en verdad tengo que esperar a que terminen. Pero en lo que yo me baño y todo eso... Yo lo espero. O sea, que antes de las 5 más o menos... Yo debería estar saliendo para la tienda. A ver qué está pasando por allá. Ya me di un baño de pie a cabeza. Me puse decente. Este es mi intento de ropa formal. Me siento como... ¿Quién soy? Me siento como Charlie. Soy Charlie. Ahora mismo. Porque no sé. Cada vez que veo una camisa azul... Soy Charlie. ¡Uh! El punto es que me voy a la tienda a trabajar un poquito. A ver en qué está eso. Para... Esta noche vamos a salir a cenar, creo. Como que la familia. Así que... Nada. Los tenis son blancos. Camisita. En honor al día de los padres. Y... Les cuento a ver cómo va todo por allá. Yo lo he estado chequeando en... O sea, yo tengo la aplicación que puedo estar viendo. Todo lo que se está vendiendo. Y la cámara y todo. Pero... Quiero estar presente. Así que vamos un ratito. Y ya ahorita les enseño el Get Ready With Me de ponerme presentable para tonight. Pero me siento mucho mejor. O sea... Entre el masaje, el yoga, el baño... Soy otra persona. ¡Miren, miren! Ya estamos en la tienda. Se extendió el horario hasta las 7. Para tratar de que llegue más gente a buscar sus postres de padres. Es buena persona escribiendo por de que vienen. Así que nada. Involucré a mami. Y estamos aquí esperando que vengan a gastar su dinero. Pero... Al final, es la mañana. Si usted hubiese entrido tu atienda. Yo creo que yo me fui. Porque yo estaba nerviosa. Y yo dije, yo me voy de aquí. Yo lo voy a estar aprovechando. Todo eso estaba lleno de galletas que decían papá y no sé qué. Y yo dije, me voy. Esto me está estresando. Ya no queda ninguna galleta de papá. Nada más quedan cuatro de golf. Porque al final, la meta era vender todas las que dicen papá. Al final, todos esos hamburgues, pizza, pelotas. Yo hice a propósito más de esas. Porque yo sabía que sí se quedaban. Esos son temas que... Los temas favoritos de los niños son la pizza y el hamburguer. Acaba de venir una niña y se llevó un hamburguer. O sea que... Eso no me preocupaba. Además de que de Barbie habían como 20. Y yo estaba estresada de que no se llevaban el bendito Barbie. Pero nada. Estamos aquí como media hora más. Así está la vitrina ahora mismo. Yo creo que a veces vendieron más. Que no son de padre que de padre. Y aquí está este lado que el que no es de padre. Y ya, estos son los dulces que quedan. Pero si ustedes me dicen, ¿viste esa nevera? Esta mañana... O sea, llegaba hasta el techo de dulce, literalmente. Los dulces estaban hasta el techo. ¿Viene alguien para ir? Creo yo. Sí, bye. Así se ve una persona que acaba de vender su último mini cake y mini Barbie. Así que... Sigue vaciándose la nevera. Definitivamente abrir hasta más tarde valió la pena. Porque han pasado como siete personas. No sé. Hasta yo estoy pasando ahora. Se ha sentido mucha gente. Pero ya son y 55. Y hay dos personas en camino. Así que nos quedaremos un fratico más esperando que lleguen. Fin de la tienda. El weekend de padres. Es porque domingo no trabajamos. Así que... Que inicie el weekend. Si puede escuchar, Licia de fondo. Estamos las dos... Ay, mi amor. Vloggeando. ¡Gracias! No, 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 no. O sea, la porra. Pero... Ya llegué a la casa. Y vamos a salir a cenar. Pero, o sea... Pero, honestamente, no es nada guao ni... Ni nada. O sea, que me voy a cambiar la blusa, obviamente. Esta camisa como que no va. Pero como yo me acabo de bañar Yo lo que voy a hacer, me voy a lavar la cara Para poder ponerme algo en la cara Y me voy a hacer rizos Porque yo no quise ir al salón, yo iba al salón Pero Mi cuerpo no quería salón Así que, nada, me voy a hacer los rizos Me voy a lavar la cara Para ir ponerme un chino de maquillaje Y enseñarles el look final Ok, ya el cabello va a ir bajando Y el makeup está ready Nada, wow, es algo chilling Yo no entiendo muy bien el concepto de dónde vamos Pero supuestamente es como la casa de alguien Que él quiere hacer un restaurante Y él está usando su patio Como para probar a ver cómo le va Algo así Pero antes de irme Necesito hacerles un unboxing De dossier Obviamente de aquí voy a elegir el perfume Que me voy a poner Que me falta eso solamente para estar ready Así que vamos a ver los dos perfumes de este mes Honestamente Yo pedí que me envíen uno Como que me elija uno Porque estaba como ¿Cómo se dice? Como quería algo aleatorio Algo que yo no eligiera Sorpresa Así que nada Aquí les tengo el primero Que fue el que me eligieron Se llama Yo no sé decir eso Pero Powdering Powder Mirenlo aquí Dice que tiene notas de Orange Blossom Que me gusta Porque uno de mis favoritos Es ese Menciona también Flores Vanilla Y muchas cosas que realmente no conozco O sea que me llama la atención Está inspirado en el Tom Ford Metallic O The Parfum Mirenlo aquí La información Y tiene un 18% de concentración Y el segundo perfume Es el Fruity Neroli Menciona vainilla también Musk Menciona Orange Blossom Strawberry Y está inspirado en el Giorgio Armani My Way O The Parfum También tiene un 18% Miren aquí la información Como saben No si eres una marca vegan Y cruelty free completamente Si entran a su página Van a poder ver Todas las especificaciones Y lo mejor Esos son perfumes De muy buena calidad Pueden ver en qué perfumes Están inspirados Pero a precios asequibles Así pueden tener Como su colección De perfumes Inspirados En estas marcas Entonces vamos a ver Ay que Yo creo que era no de eso Ay que delicia Yo creo que definitivamente Me voy a ir con el Fruity Neroli O sea Esto huele Increíble Ay que delicia Que rico Me huele A una planta Que Ah que que me huele A strawberry No no es strawberry Huele demasiado bueno Y huele a algo Que yo reconozco Pero no sé Es como la mezcla De una hoja Como con la fresa Yo estoy en shock Pérez Yo no sé Qué es lo que me huele Pero me huele A algo muy conocido Y que me gusta Yo sé de ese perfume No Giorgio Hermano Me huele Buenísimo O sea De verdad El ganador Miren aquí Abajo en la descripción Va a encontrar el link De la página de dosier E igual Mi código de descuento Que pueden usar Y pedir sus primeros perfumes Para así empezar su colección Yo amo dosier Ustedes saben Que yo tengo como dos años Que lo único que uso dosier O sea Literalmente Mis únicos perfumes Son dosier Y los amo Yo tengo un calor Y no prendí El abanico Ni el aire Y le dije Para que no suene Para el video Pero yo me estoy derritiendo Así que Vamos arriba Me voy a poner un chinchema De perfume Porque you know Ah yo le tengo que enseñar El outfit Aquí el outfit final Mi blusa Que mandé a hacer Para Costa Rica Y que se le ha dado Mucho uso Como les dije Me dejé los mismos pantalones Porque al final Yo me lo puse como Una hora Que tuve en la tienda Yo llegué casi a las seis Me fui a las siete Entonces simplemente Me cambié el top Y me puse Estos tacos cómodos Porque como les dije Es como en un patio Entonces No quería ponerme flats Pero ningún taco Que sea incómodo de caminar Me voy a poner Una carterita negra Para ir con el vibe De la blusa Pero I'm ready Vámonos Por unos drinks Y unas picaderitas No, no Está bien No, está bien Gracias Ella quiere tirarme una foto Me dijeron que me hiciera una foto Y me tiré la foto con la niña Pero el enterero está muy chulo Ayer mi cámara se descargó Entonces honestamente Yo solté la cámara Y vengo hoy a terminar el video Yo me acabo de queberi Para la comida de los padres Hoy es ya domingo de padres Así que nada Ustedes no van para eso Lamentablemente Se quedan aquí Así que espero que les haya gustado El queberi de ayer Miren mi look de hoy Amo esta blusa Tiene como que Esto aquí atrás Que tiene esto cosito Y hoy me atreví A ponerme una cola Que no siempre Me siento cómoda Con una cola Pero nada El punto es Que no tenemos que ir Nos están esperando en el carro Así que espero que se haya gustado el video No olviden No olviden Darle like Suscribirse Y regresar para otro video A ver como Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!